Inspiración, la que nos da una plataforma de educación hecha por Daniel Garavito, se llama Educol y es educación por teléfono, para decirlo de alguna manera, con llamadas por teléfono. Veamos cómo funciona. Daniel Garavito, creador de esta plataforma educativa, gracias por atendernos en W Radio. Buenas tardes a mí, encantado de estar en tu programa, buenas tardes a ti y a todos tus oyentes. Cuando hablábamos esta mañana en la producción de este programa sobre su plataforma, yo decía, pero bueno, ¿y cuál es la novedad, cuál es la innovación que está teniendo esta plataforma? Porque ahora, como todo el mundo hace plataformas y ofrece contenidos y dice educar mediante internet, me dicen, no, no, es que esto es por teléfono. Daniel, ¿nos puede explicar? Claro, es decir, ya, Educol nace para buscar cerrar la brecha de acceso a información para las personas que no tienen acceso a internet ni dispositivos. Es decir, que nosotros, por medio de una de nuestras llamadas para educar, lo que hacemos es darle acceso al acervo cultural de la humanidad. Esto lo logramos por medio de podcast, audiolibros, música y clases pregrabadas, o también dándole acceso a internet a las personas por medio de voz, ¿vale? Tú haces una consulta en Wikipedia o puedes hacer una traducción, todo ello por medio de voz, en un celular flechita, sin internet. Y para ustedes, si eso es así, ¿cuál es el negocio? Porque yo llamo a ese número telefónico, ahí empiezo a obtener información o acceder a unas clases o a unas traducciones o a unos contenidos, pero para ustedes, porque supongo que es un emprendimiento que busca, que no es solamente con un propósito social, sino que debe sostenerse, ¿cómo se sostiene? En este momento el proyecto sí tiene ese sesgo social y parte de lo que estamos buscando es juntar a los estamentos de la sociedad para poderlo lograr. Nosotros no tenemos en una plataforma más que le coloque una barrera a las personas porque no tengan ingresos para pagar una suscripción en este caso. Nosotros lo que buscamos es financiar la plataforma por medio de donaciones e inclusive pues buscando las alianzas con el gobierno y el sector privado. De hecho, en este momento tenemos una campaña de crowdfunding en Baki para buscar financiar la plataforma. En caso de que esto no se logre, pues pasaremos a un modelo por suscripción. Yo quiero devolverme a la explicación de cómo funciona. Si la persona en un pueblo, en un municipio de nuestro país llama y tiene esta opción de una información puntual que usted dice puede recibir a través de un podcast, de un contenido grabado, cuando usted habla de este contenido por voz significa que la persona que llame va a encontrar a otra persona y esa otra persona va a estar con la posibilidad de tener acceso a internet. Y no sé, le pregunta qué significa tal cosa en Wikipedia o una traducción y esa otra persona le hace pues por voz el dictado de lo que está viendo en internet. No, no, todo está automatizado, es decir, esto utiliza algoritmos de inteligencia artificial que reconocen el lenguaje de la pregunta y pues se conectan a internet y hacen lo que deben hacer. Puntualmente si es el caso de Wikipedia, pasan la consulta en Wikipedia, recuperan la información de Wikipedia y te la leen en voz natural, ¿vale? Entonces esto es lo que escuchas de Zazonia, que es nuestro asistente virtual. Sí. ¿Cómo es el equipo, Daniel, que trabaja para que esto funcione bien? El proyecto nace pues como un emprendimiento por la pandemia, como por el afán de ayudar, básicamente. El proyecto pasó por la convocatoria a dos.co de MinPIC y en este momento somos cuatro personas. El único que está dedicado a tiempo completo soy yo. Tengo pues dos ingenieros y una persona que me ayuda con todo el tema de operaciones y pues somos los que estamos haciendo esto en realidad. De hecho ya en realidad las personas que quieran probar la plataforma pueden llamar al 031-580-2131, opción 6 para Wikipedia, opción 7 para traducciones y si le dan el 8 les coloca aleatoriamente un contenido del que ya tenemos subido en la plataforma. Daniel, precisamente le iba a preguntar sobre el pensum y sobre el contenido. Usted dice que el mecanismo le lee Wikipedia, pero ese contenido que usted, por ejemplo, escucha al hundir el 8 creo que fue que dijo, ¿quién lo crea? ¿Quién lo escribe? En este momento nosotros tenemos varias formas de conseguir contenido. La primera es por medio de donaciones. Hay una empresa que nos donan, que hacen audiolibros y nos donan su contenido. La segunda son profesores que crean sus clases. Y la tercera es que nosotros descargamos contenido de YouTube con licencias Creative Commons y lo insertamos en la plataforma. Estamos haciendo como una especie de redistribución del contenido que ya está libre en YouTube. Serían como esas tres maneras para conseguir el contenido. Y una cuarta es que estamos conversando con el Ministerio de Educación para que nos permita distribuir el contenido que el Ministerio tiene hecho para En Colombia Aprende. Y también el IDEP. Perdóname, dime. Daniel, usted ha mencionado ahora que tenían este crowdfunding y que esperaban tener fondos de ahí y que si no llegaba igual se agotaba porque uno puede recaudar a través de estas plataformas, pero el dinero es finito. Hablaba de unas suscripciones. ¿Quién pagaría esas suscripciones en dado caso si se llegase a ese escenario? Como te mencionaba, nosotros, nuestra aspiración es que nos juntamos todos y llevemos una solución y una alternativa como lo fue en su momento la labor que hizo Radio Zutatensa y el bachillerato por radio. Educó, tiene un tema y es que el usuario, pues es claro, son personas, niños y niñas en zona rural y seguramente sus padres que necesiten o quieran hacer algún tipo de contenido formativo por demanda, asincrónico, personalizado. Inclusive se les recomienda a las personas que el contenido pueden escuchar en función de sus gustos y lo que buscamos es que sea financiado ya sea por las secretarías de educación o inclusive por personas con mayores recursos que quieran apadrinar a estos niños para poderles llevar las llamadas para educar. Pues a mí realmente me parece muy impresionante, sobre todo porque en muchas partes del país los padres de familia se están quejando por no poder entrar a la virtualidad de la educación por falta de señal, por falta de datos, por falta de internet, por falta de equipos y aquí podría haber una alternativa. El padre de familia o el estudiante que quisiera entrar a esos contenidos, ¿a dónde llama? Al 031-580-2131. ¿031-580? 21-31. Y el que quiera ayudar en esa bachillerato que están planteando, ¿dónde los busca? A nosotros nos encuentran en escribir llamadas para educar en Google, ahí encuentran la página, las redes y de hecho la vaquia aparece de primera y pues un poco lo que te decía y ya que lo mencionabas, Educol utiliza infraestructura que el país ya tiene y dispositivos que ya tenemos, flechitas que ya tenemos y las redes de telefonía celular que inclusive están en desuso y yo creo que ese es el gran valor que tiene porque no se trata de pedir tablets, que Colombia no es el único país que está comprando tablets para solucionar el problema de la pandemia o demandar datos, sino de darle un giro y aprovechar una experiencia gigante que tuvo este país con la experiencia súper linda que fue lo que nació en Radio Zutatenza y con el bachillerato por radio. Y es saber que ya en algún momento fuimos un referente mundial en términos de educación y se lo logramos hacer por medio de la radio. Nuestro sueño en Educol es poderlo hacer por medio de llamadas. Y es probable que muchas personas incluso en los estratos de menores ingresos tengan todavía un teléfono fijo y ese teléfono fijo puede servir para que puedan acceder a ese tipo de contenidos. Educol. Exactamente. Educ de educación y call de llamadas. Entonces ahí pueden entrar ustedes y buscar y el número 580-21-31. Una opción adicional. Ojalá que la Secretaría de Educación de los municipios, de los departamentos y los ministerios ayuden con plataformas como estas. Daniel Garavito en Educol. Gracias por estar con nosotros. Feliz tarde. Feliz tarde. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.